Me gustan tus ojos Me gustan tu boca Me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Y ahí te va, chiquititita Batilleros Batilleros Mirando mi felicidad Me alejo Me alejo La petición de tu orgullo Me iré Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvidé Pero eso de que te olvidé Tanto a que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo viciar Se me hizo vicio ver Tus ojos Respirar Tu aliento Me voy pero te llevo dentro De mi Me voy pero te llevo dentro 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 Me voy pero te llevo dentro